Es noche de amor Hay una mañana Es noche de amor Hay una mañana Es noche de amor Hay una mañana Bred me, bred me Bred me, bred me Bred me, bred me Esta noche Hay una mañana Esta noche Hay una mañana Acer mucho calor Rui, bred me Nunca es noche de amor Bred me, bred me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!